Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este lunes 15 de noviembre desde la avenida Venezuela a escasos metros de la aduana principal de San Antonio del Táchira así arranca la semana en frontera, normal, sin ningún contratiempo, fluido el tránsito a esta hora de la mañana cuando son cerca de las 7 y 40 de la mañana por este punto de la avenida que da hacia la aduana principal luego la plaza La Confraternidad y posteriormente hacia el puente internacional Simón Bolívar desde el 25 de octubre se dio reapertura del paso peatonal y desde esa fecha pues ha transcurrido con normalidad el tránsito de ciudadanos por este punto recordemos que hoy por ser fecha impar 15 de noviembre ingresan a Colombia los ciudadanos cuya cédula venezolana termina en número impar 1, 3, 5, 7 o 9 así transcurre a esta hora el paso hacia el vecino país reportó para la Nación Jonathan Maldonado